El Senado de la República no alcanza la mayoría calificada para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con este resultado, la terna conformada por Berta María Alcalde, Leni Abatres y María Esther Ríos es devuelta al Ejecutivo Federal para que envíe una segunda al Senado. En caso de que las propuestas de la nueva terna tampoco alcancen la mayoría calificada, será el presidente quien realice dicho nombramiento de forma directa. Javier Milei es proclamado por la Asamblea Legislativa como presidente de Argentina en una sesión presidida por la vicepresidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una formalidad establecida por la Constitución Argentina para que el economista pueda asumir el cargo el 10 de diciembre próximo. Se abre la convocatoria para el medio maratón y maratón de la Ciudad de México a celebrarse los próximos 14 de julio y 25 de agosto de 2024 respectivamente. Se espera una participación de al menos 30 mil personas en cada carrera. Taylor Swift es la artista más escuchada en el mundo en 2023. Según Spotify, la cantante registra más de 26.100 millones de escuchas desde el 1 de enero de 2023, destronando a Pony, quien mantenía ese título desde 2020.